Mandataria local dio a conocer que durante las próximas semanas se espera poder contar nuevamente con el convenio del área operativa de tránsito en el municipio. Hasta el momento se asegura que se ha realizado el respectivo proceso con la Policía Nacional, pero que se han registrado algunos inconvenientes. Radicamos un oficio ratificando mi intención de que los elementos que habían quedado en el convenio se recibiera el valor y que la Policía pudiera adquirir los elementos en su momento. Después de esa propuesta, finalmente, el 6 de marzo aproximadamente, que yo estaba en la ciudad de Cartagena, recibí una llamada de la Policía aceptando que sí podían recibir los recursos para la liquidación de los dos convenios anteriores. Gracias a Dios se inició desde ese momento, desde el 6 de marzo, pues todas las operaciones normales de esta propuesta se consignó en el día de ayer o antes de ayer ya finalmente los recursos. Gracias a Dios fueron aceptados, se está en la liquidación del convenio y el convenio nuevo ya está, la minuta elaborada. Asimismo, se ha solicitado a la institución replantear el dicho convenio para que los diversos municipios puedan contar con esta importante área para la movilidad y la seguridad de las localidades. Se hizo las recomendaciones no solamente del municipio Caña, al general, vuelvo y lo digo, se hizo en el marco del Congreso de Alcaldes en Cartagena la propuesta de que la minuta se elaborara dependiendo la situación específica de cada uno de los municipios y que fueran metas que los alcaldes pudiéramos cumplir dentro del desarrollo de ese convenio. Esperamos pues que esa minuta que nos llegue esta semana o en el transcurso de la semana siguiente para la firma sea lo más, digamos, alcanzable posible para que de aquí en adelante ningún alcalde tenga inconvenientes a la hora de firmar o reanudar los convenios con la Policía Nacional. Ya han pasado más de dos meses y es por eso que se vienen adelantando los trámites para volver a contar con este importante convenio para tener mejor movilidad y tranquilidad en el municipio de Ocaña.